Cuando entro, cuando salgo, cuando siento que me ves Con un beso, un abrazo, estas frases te diré Si amanece, buenos días, en la merienda, buenas tardes Si oscurece, buenas noches, oh, un hola, ¿cómo estás? Muy bien Un encuentro oportuno, no se tiene a registrar Las miradas, un saludo, qué momento especial Si amanece, buenos días, en la merienda, buenas tardes Si oscurece, buenas noches, oh, un hola, ¿cómo estás? Muy bien Muchas formas te propongo si me quieres saludar Con las manos, un buen gesto, al compás de esta canción Si amanece, buenos días, en la merienda, buenas tardes Si oscurece, buenas noches, oh, un hola, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien Si amanece, buenos días, en la merienda, buenas tardes Si oscurece, buenas noches, oh, un hola, ¿cómo estás? Muy bien 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien